Y ahora sigo distinto, he sido distante, sigo mi instinto Tu labio tan lindo, color vino tinto, el futuro lo pinto Voy en el quinto, no duermo por tinto, voy tan invicto haciendo dinero Soy el primero, nada de chica, billete prefiero, casa pa' mami, después yo me muero Tengo money, ya sé qué hacer, estoy buscando más que el placer Ayer lloraba por no tener, en el desierto lleno de sed Ayer tanto que los recé, mil problemas que los boté After Paris en los boté, hubo chance y los atrapé Ayer tanto que los recé, After Paris en los boté Hubo chance y los atrapé, mil problemas que los boté Billionarios son 23, no pegué uno, pegué en el tres Llegó la noche y lo supe hacer, si me deja el tren pues me voy a pie Billionarios son 23, no pegué uno, pegué en el tres Llegó la noche y lo supe hacer, si me deja el tren pues me voy a pie Ayer quería morir, pero me arriesgué y viví Pude sobresalir, y ahora estoy lanzando un hit Mañana despertaré, billonario vas a ver Rico, rico voy a ser, y mi Dios me va a poner Para darles de comer a los que apoyan desde ayer Bendiciones para mí, para ella y para usted Ayer tanto que los recé, mil problemas que los boté After Paris en los boté, hubo chance y los atrapé Ayer tanto que los recé, After Paris en los boté Hubo chance y los atrapé, mil problemas que los boté Billionarios son 23, no pegué uno, pegué en el tres Llegó la noche y lo supe hacer, si me deja el tren pues me voy a pie Billionarios son 23, no pegué uno, pegué en el tres Llegó la noche y lo supe hacer, si me deja el tren pues me voy a pie La noche y lo supe hacer, si me deja el tren pues me voy a ir